Hola a todos, nos encontramos en el bloque 5, pintura y sentido en el sistema del arte moderno de la asignatura de pintura y representación. En este bloque 5 estamos intentando analizar, exponer las claves sobre lo que llamamos arte moderno, entendiéndolo como un sistema, como un modelo de producción y recepción de la obra de arte. Ya hemos analizado en las dos primeras clases de este bloque lo que es el sistema del arte moderno en cuanto a sus orígenes y características y en cuanto a su metodología creativa. Y en esta segunda parte que iniciamos con esta lección nos vamos a concentrar sobre cómo se construye el sentido, el significado en el sistema del arte moderno. Y para ello vamos a, en esta primera clase, abordar el nivel formal y figurativo y el siguiente nivel verbal. Recordemos que hemos estado trabajando a la hora de analizar la imagen, la imagen pictórica o la imagen en general, de tres niveles de significado. Un nivel formal asociado al signo plástico, un nivel figurativo asociado al signo icónico y un nivel verbal como logodificado en el que ya hablaríamos de un significado externo y por lo tanto hablaríamos de símbolo visual. Recordamos que extraíamos esos tres niveles de una división clásica de la semiótica del signo visual, en el que por una parte tenemos el significado intrínseco asociado al signo plástico, a los valores estrictamente formales, y dentro del significado extrínseco, por una parte tenemos el carácter referencial propio del signo icónico y por otra parte el significado codificado que hemos asociado nosotros al nivel verbal o también a la función simbólica. Bien, volvemos a este esquema más sencillo en el que nos movemos en esos tres niveles. Entonces, en esta clase nos vamos a concentrar en cómo el nivel formal y el nivel figurativo, el significado que podemos encontrar en esos dos niveles, funciona dentro de la obra de arte moderna. Veamos, pues, cómo se construye el significado, el sentido, dentro de este nivel formal. Aquí deberíamos partir de la idea de la primacía de la función estética dentro del arte moderno, como ya hemos comentado. Quiere decir esto de que en el arte moderno cobra especial importancia aquellos aspectos de la obra asociados al plano de la expresión, al juego formal, aquellos aspectos que despiertan o provocan el placer estético en el espectador. Recordamos la definición que veíamos de Kant, de lo bello como aquello que provoca un placer sin interés. Por lo tanto, no hay interés más allá que provocar ese placer visual. Por lo tanto, este componente estrictamente formal, insisto, de la obra de arte que existe en cualquier obra de arte de cualquier época, es, cobra una especial relevancia dentro de la obra de arte moderno. ¿Cómo se desarrolla el significado dentro de este nivel? Porque aparentemente podríamos decir que, bueno, bien, despierta cierto placer estético, pero que no podemos entender que a ese nivel haya significado, haya sentido. Pero sí que podríamos entrever que hay cierto sentido. Por una parte hablaríamos de una proyección de significado, concepto que ya hemos visto con anterioridad, proyección de significado del sujeto hacia el objeto. De una manera, el espectador espera que la obra de arte, especialmente la obra de arte moderno, le sugiera, le plantee un significado. Por lo tanto, se acerca hacia esa obra proyectando ya una expectativa. Esa expectativa parte de la propia capacidad de empatía que tiene el ser humano. Capacidad de empatía que podríamos definir como la capacidad que tiene el ser humano de proyectar en otros miembros de la especie sus sentimientos. Y que podríamos trasladar aquí, a un paso más allá, la capacidad que tienen los seres humanos de proyectar sus sentimientos en un objeto, en este caso en una representación, en una obra de arte. Aquí apuntamos la vinculación que tiene la empatía con el surgimiento de la conciencia. Desde el punto de vista evolutivo, se entiende que cuando el ser humano se pregunta sobre cómo piensan o qué sentimientos pueden tener sus congéneres, en el fondo se está preguntando qué sentimientos tiene él mismo. Y en este proceso de preguntarse, de observar a los miembros del grupo social, surge la autoconciencia. Dejando esto apuntado, esta vinculación directa de empatía y autoconciencia, aquí la idea que nos interesa es esta capacidad, insisto, del ser humano en proyectar sus sentimientos en otros miembros de la especie. A veces no en otros miembros de la especie, sino incluso en otros animales. A veces pensamos que un perro que no es la mascota tiene sentimientos humanos porque proyectamos nuestros sentimientos en él. De hecho, este chiste de Gary Larson pone en evidencia ese aspecto cambiando las tornas, por decirlo de alguna manera. Poniendo en boca de esas ardillitas, no lo puedo soportar. Es tan mona cuando se sienta de esa manera que es, de alguna manera, lo que diría la señora al ver a las ardillas. Esa capacidad es la que tienen los seres humanos de encontrar en una obra de arte, de proyectarnos, de vernos en una obra de arte, mejor dicho. Capacidad sobre la cual también entiendo yo que ese curioso cuadro de Mark Tancy también iría, ¿no? Es decir, se busca ver si una vaca puede reaccionar ante un cuadro que representa vacas. En realidad no podría porque la vaca no tiene esa capacidad que es solo humana de empatía, de proyectar, de encontrar sentimientos en la obra de arte. Y que nos llevan a identificarnos en determinados, identificar personas, identificar no solamente la persona, sino todos los sentimientos que tenemos en torno a ella. Y eso se pone muy en evidencia en el retrato funerario rememorativo. La capacidad, digo, que tenemos de todos esos sentimientos que ha despertado una persona, asociarlos a una serie de pigmentos distribuidos de un modo acertado sobre una superficie plana. Vemos esa representación y estamos viendo, recordando, como si estuviera adelante a la persona representada. Esa capacidad de ver en un trozo plano, un trozo de madera plano, sobre el cual se han dispuesto unos pigmentos, ver en ese trozo de madera, digo, todos los recuerdos. O mejor dicho, proyectar luego esa idea de proyección en ese trozo plano todos nuestros recuerdos, todos nuestros sentimientos relacionados a esa persona. Es una capacidad propia del ser humano y que, insisto, lógicamente, al ser una cuestión prácticamente evolutiva, se pondría en juego ante la percepción de cualquier obra de arte. Estamos hablando de una obra de arte que tiene dos mil años y en ella vemos esta capacidad empática. Pero insisto en que esas capacidades o esas potencialidades, mejor dicho, que la obra de arte puede despertar, se despertarían de un modo mayor en la obra de arte moderna en la medida en que ya se plantea ella misma como una pantalla de proyección. Por lo tanto, si la empatía es proyección de sentimientos y la obra de arte moderno se plantea como pantalla de proyección, es en la obra de arte moderno donde estas capacidades se van a desarrollar de un modo más específico y de un modo mayor, podríamos decirlo así. Volviendo a la idea de la proyección del sujeto al objeto, encontraríamos la idea de la visión estética. El sujeto se proyecta, por decirlo de alguna manera, en el objeto, se diluye en el objeto. Cuando volvemos a esta imagen, que creo que define muy bien lo que es el sujeto estético propio de la modernidad, cuando el sujeto se diluye, se queda absorto en la visión estética, de alguna manera se proyecta en el objeto y establece ese diálogo que no tiene más finalidad que el propio goce, este placer sin interés que decía Kant. Bien, podría ocurrir un movimiento, o podríamos identificar un movimiento en el sentido contrario. Hasta ahora hemos estado hablando de un movimiento que va del sujeto al objeto y que hemos asociado a los conceptos. Por una parte, la proyección empática y por otra parte, la visión estética. El concepto que vamos a utilizar para explicar la proyección del objeto al sujeto es un concepto que tomamos de Rudolf Arheim, que sería el isomorfismo. Definimos el isomorfismo como la estructura formal portadora de un significado visual intrínseco. Y que se basaría en la correspondencia entre los esquemas perceptuales y la resonancia psicológica que despiertan. ¿Qué quiere decir esto? Arheim dice que determinadas estructuras formales despiertan una resonancia psicológica en el espectador que conlleva un significado particular. El problema es que no podríamos precisar, aunque Arheim sí lo hace, con exactitud qué tipo de significado sería. Por ejemplo, si vemos a un bailarín que camina con la espada encorvada, esa manera de andar, de alguna manera, está enviándonos un significado particular. Probablemente difícil de cerrar, pero por ello no deja de ser un significado. Si vemos, por ejemplo, dice Arheim, una arquitectura gótica con sus arcos apuntados, hay una cierta elevación que percibimos y que nos manda un significado visual, insisto, indefinido, pero que no por ello deja de existir. Arheim comenta estas cuestiones en su famoso libro Arte y percepción visual, que incluiré como referencia al final de la lección. Creo que voy a poner unas imágenes que creo pueden ilustrar con claridad a qué me refiero con el concepto de isomorfismo, con esa proyección del objeto-sujeto. Por ejemplo, estas ramas de este cuadro que haya aparecido, retorcidas, estos laberintos despiertan cierta angustia, el ojo se pierde en esas estructuras y, por lo tanto, la imagen que se nos ofrece desatardecer es una imagen inquietante, a la cual también probablemente contribuya el vuelo de estas aves que nos parecen muy tranquilizadoras. Pero aquí no encontramos más que una disposición formal que despierte en el espectador ese significado. Es un significado, insisto, difícil de cerrar. Probablemente otra persona no vea ese aspecto inquietante del cual yo estoy hablando y, por lo tanto, habría cierta amigüedad. No podríamos llegar a un consenso sobre qué tipo de significado el isomorfismo transmite. Pero yo creo que si, por ejemplo, vemos esas ilustraciones de Saúl Steinberg, sin llegar a poder decir qué significan estas formas, si vemos cómo el tipo de discurso verbal que representan, por una parte este signo y por otra parte este otro, es completamente distinto. Ese es geométrico, anguloso, ese es florido, sinuoso, y, por lo tanto, solamente con la forma se nos está diciendo, se nos está transmitiendo un significado. Por lo tanto, tendríamos proyección del sujeto-objeto, empatía y visión estética, proyección del objeto-sobjeto-isomorfismo. Y aquí traigo como último epígrafe lo que acabo de comentar, la dificultad de fijar ese significado en su nivel estrictamente formal. Porque entraríamos en generalidades, ambigüedades, en lecturas, a veces dependientes de determinado contexto personal, o incluso de determinado contexto social o histórico, en que una imagen se puede leer de una manera u otra. A veces lo que ocurre es que el arte moderno, como pantalla de proyección a veces, y sobre todo en determinadas configuraciones formales, estrictamente formales, y con ello casi me refiero a estrictamente no figurativas o no icónicas, se podría decir que pueden significar cualquier cosa. Y de nuevo vuelvo a esa idea de este chiste que ya ha aparecido en estas clases. Aquí tenemos un mensaje de buena voluntad para toda la humanidad, que podría ser cualquier otra cosa. Porque de alguna manera sabemos que aquello significa algo, que esa estructura formal nos transmite determinado significado, pero nos es muy difícil cerrarlo. De nuevo este ejemplo de este dibujo que, bueno, esta niña está realizando un movimiento, es una bailarina, con lo cual estarían incluso en relación con algunos ejemplos que el propio Argen utiliza. Ella se imagina que es una flor y vemos como que, ante este estímulo estrictamente visual, cada uno de los niños que la contempla se imagina una cosa distinta. Yo creo que este ejemplo, de alguna manera, ilustra las dificultades de asociar un significado específico que sí que existe, pero digo las dificultades de anclarlo cuando nos referimos a aspectos estrictamente formales. Con eso cerraríamos el nivel formal y entraríamos en el nivel figurativo propio del signo icónico y veríamos, vamos a ver, cómo hablamos, cómo se construye el sentido dentro de la obra de arte moderno en este nivel. Bien, este es un poco el recorrido que vamos a realizar, partiendo de la idea del desplazamiento de los referentes y los modos de representación que tiene lugar dentro del arte moderno. Bien, lo primero que vamos a ver es que el arte moderno, en cuanto a lo figurativo, lo que plantea es, de entrada, una ampliación del catálogo de los objetos y de las escenas, el catálogo de lo representable. Se pueden representar muchas más cosas. Podemos ubicar esta ampliación del catálogo de lo susceptible de ser representado en el movimiento pictórico del realismo, en el que se empiezan a plantear la posibilidad de representar cualquier escena. De hecho, lo que se produce es un paso de lo que llamaríamos el tema al motivo. El tema alude a un tema concreto que se incluye dentro de un repertorio iconográfico y que alude o bien a la pintura mitológica, al repertorio mitológico, al repertorio religioso o a los temas de la historia del arte. Es decir, temas cerrados, identificables y que tienen una concreción verbal. Siempre vamos al diccionario, que en última instancia es un diccionario verbal, que necesitamos la explicación escrita para poder entender estos temas. Por contraposición, a partir del realismo, encontraríamos el motivo. El motivo no necesita de una explicación, es sencillamente una excusa, un referente, sugerente para poder ser representado. Eso no implica que un motivo pueda despertar en el espectador por esa capacidad proyectiva que tiene la obra de arte moderna pueda despertar distintos significados evocativos, etc. Pero ya no se plantea como un tema, sino que se plantea como un motivo. Ya no es un tema cerrado que tiene su lectura propia, sino que es una excusa, primero, para pintar un cuadro y, segundo, para que el espectador proyecte en ese motivo el significado que entienda. Lógicamente, el pintor podrá sugerir, enfatizando aspectos retóricos de la imagen, una lectura u otra. Pero, por ejemplo, en estos campesinos de Millet, es un tema o un motivo que se entendería unas décadas antes como susceptible de ser representado. Por lo tanto, lo que ocurre durante el proceso del arte moderno es que se puede hacer una ampliación de lo que puede representarse y ese referente ya no se considera como un tema codificado, sino como un motivo que puede sugerir otros significados. Se ve con más claridad en un género que ya hemos analizado, incluso en esta misma clave, como el bodegón o la naturaleza muerta. Vemos como aquí, realmente, los elementos que se incluyen, los referentes, tienen una función de excusa para el desarrollo de un juego formal, de un juego de colores, de un juego de formas, de un juego compositivo, de texturas, que es lo que se desarrolla en el bodegón. Que, además, permite, yo creo que el bodegón moderno ilustra también ese aspecto que acabamos de ver con anterioridad, esta búsqueda de la pintura moderna de su lenguaje específico. Por lo tanto, ya no importa qué se representa, sino que al no importar qué se representa, importa cómo se representa. En la medida en que el tema ha perdido valor y que el referente es solamente un motivo, todo el énfasis queda planteado en las cuestiones estrictamente formales. Y, de alguna manera, insisto, bodegón ilustra muy bien ese proceso, que aquí lo traemos para ilustrar el paso del tema al motivo y de la ampliación de los objetos susceptibles, insisto, de ser representados. El siguiente momento que hemos ubicado en este proceso de ampliación de lo representable sería la apropiación del objeto real descontextualizado, que en su recorrido histórico provendría del collage, como vamos a ver, luego tendría un siguiente momento en el ready-made de Duchamp, el objeto surrealista, y, por último, las instalaciones más o menos contemporáneas. Es el primer momento en el que ocurre esta introducción de un objeto real en la imagen pictórica. Es decir, no es necesario representar para el cubismo la rejilla de esta silla, sino que sencillamente se pega, se introduce el objeto real, no su representación. ocurre, digo, ese primer momento en el collage cobista. Y también en el fotovontaje dadaísta, la introducción de elementos reales. En algunos casos, como es este, con una vocación figurativa representacional, y en otros, con una voluntad ya más estrictamente formal. Vemos este collage dadaísta, en el que se empieza a introducir, insisto, el objeto real. Ya no hace falta representarlo, sino que, de alguna manera, en el arte moderno, el objeto real empieza a tener valor artístico. No hace falta que pase por la factura, por la mano del pintor, sino que, sencillamente, el pintor puede elegir un objeto, introducirlo, y en ese acto de elección, el objeto ya cobra estatus artístico. Vemos los merchs de Cursuiters, que son acumulaciones de objetos, y también, a veces, construcciones también de volúmenes escultóricos, pero también de objetos directamente recogidos de la realidad. Es ahora de Vicavia, en el que se introduce, insisto, ya no se representa el objeto mediante la pintura o el dibujo, sino que, sencillamente, se pega directamente. Aunque, otro caso de Maxer, aquí estamos entre el collage, y lo que sería ya el objet trugué, pero, y quería llegar aquí, el caso del Ready-Man de Duchamp, es donde se pone en evidencia esta idea de que el artista ya no necesita crear con sus propias manos, sino que es, de alguna manera, su elección, su idea, la que se impone, sencillamente, ideando qué objetos van a componer la escultura, en ese caso, ese acto de elección, de decir, esto es una obra de arte, que dota a la obra de ese estatus artístico. Es una maniobra conceptual e intelectual, la de Duchamp, que, de alguna manera, va a dinamitar el propio concepto de arte y el propio concepto de factura artística. Son objetos que tienen una función, una silla para sentarse, una rueda de bicicleta, que han sido descontextualizados, ya no tienen su función primera, aluden de nuevo a esa idea de Kant de la belleza como aquello que tiene, como aquello que tiene, que provoca un placer sin interés, aquello que no tiene una funcionalidad más, que ha de ser un objeto interesante, bello, quizás desde el punto de vista de la belleza moderna. Por lo tanto, estos objetos de Duchamp, este urinario que ha sido volcado, por lo tanto, ya no tiene su función primera, sino que al cambiarlo de su posición, alude a sus características formales, con ese juego, además, del nombre, llamarlo fuente. En la base de esta maniobra de Duchamp, hemos visto que habría sus antecedentes, hagamos este recorrido, una vez analizado el redimed, vemos por las fechas que estrictamente es un antecedente los colas que introducen elementos reales, texturas reales, y luego alrededor de la operación del redimed, hay una serie de obras posteriores y anteriores en las que se introduce de una manera ya sistemática materiales reales. Esas obras podemos incluirlas dentro de la categoría de colas, o cuando se introduce el objeto de un modo más evidente, en el contexto del surrealismo, podemos hablar de objetos surrealistas como este teléfono langosta de Salvador Dalí. También el mismo juego, lo vemos en esta cabeza de toro, un sillín y un manillar de bicicleta de Pablo Picasso, esta obra de Mered Oppenheim, y luego ya las distintas composiciones, estas famosas cajas de Joseph Cornell, en la que del modo ya, pues aludiendo a una especie de colas objetual que podríamos llamarlo así, también insisto, objeto surrealista, se van haciendo, se va adquiriendo valor de normalidad, el hecho de que un objeto sin manipulación, o la mera juxtaposición con otros, no más manipulación que esa, un objeto directo de la realidad, adquiera el carácter artístico. Vemos esta obra ya más contemporánea, o contemporánea del 89, de Astagroting, y luego ya entraríamos al terreno de las, que hemos llamado en general, las instalaciones. Las instalaciones consisten, como esta obra de Tony Crack, en la que esta composición, este mapa de Bretaña, visto en una posición orientada hacia este espectador, especie de mural compuesto, si nos fijamos, de materiales elegidos, y pintados, y montados sobre la pared. La instalación, de alguna manera, también utiliza el mismo principio, podemos entenderlo, heredero del readymade, pero que se basa en la posibilidad que tiene el artista de sencillamente tomar un elemento, manipularlo ligeramente, en este caso, por ejemplo, está manipulado mediante la pintura, pero en algunos casos, sencillamente, es el objeto tal cual, como en esa obra de Jeff Koons, que está, digamos, en la línea del readymade to charm, una especie de fascinación por el objeto de consumo que lleva al artista a sencillamente coger una aspiradora y meterla en una peana y descontextualizarla. Si viéramos esta aspiradora en un hogar, o si es una aspiradora antigua, si la viéramos en una tienda de antigüedades, en una tienda de saldo, pues no valdría nada. Pero, aislada, en una galería, en una peana, se convierte en una obra de arte. ¿Por qué? Por la estricta voluntad del artista que ha dicho, que ha enunciado, digamos, la frase Esto es una obra de arte. Se convierte todo el proceso creativo mediante el readymade en un mero acto designativo. Otra obra de Jeff Koons, dos pelotas, 50-50 depósito. Es curioso porque en un documental sobre Jeff Koons aparece la compradora de esta obra de arte que afirma que no puede tener montada la pieza porque sencillamente las pelotas son de goma y en contacto con el agua acaban pudriéndose. Con lo cual al final el comprador lo que ha hecho es casi comprar la idea. Me imagino que puntualmente en algún momento montará la pieza pero que desde luego no parece que sea una pieza pensada para su contemplación sino que empieza a ser una especie de juego intelectual más que insisto una pieza pensada para disfrutar viéndola. Otra serie de obras este tipo de revisitación del ReadyMaze se hizo muy popular en los 90 ya no tanto en el contexto de las instalaciones que veremos en algún ejemplo ahora inmediatamente sino sencillamente la fascinación por el objeto industrial y el hecho de ubicar en un contexto artístico un objeto que en principio está pensado para tener una función. el objeto se ve despojado de esa función recordemos la silla bicicleta de Duchamp se ve despojado de esa función y se coloca en un contexto artístico solamente para su contemplación. Como decía aquí ya sí que hablaríamos de instalaciones a la obra de Joseph Boyce donde se introducen elementos más o menos reales con muy poca manipulación a veces como vemos aquí hay cierta manipulación del objeto pero el grueso de la instalación son obras que en el caso de Joseph Boyce tienen que ver con su discurso personal con su propia experiencia y tal. Bien, aquí sí que es un objeto manipulado un objeto creado en la obra de Alakman Colum esta serie de 10.000 trabajos individuales en los que hay pequeñas variaciones de un objeto que se ha sido producido no industrialmente me imagino que con criterios industriales pero provocando modificaciones en cada una de las piezas también probablemente cuestionando esa idea de la producción seriada propia de la industria. Otra idea que quería introducir con esta obra y la siguiente es la idea de que en esa ampliación de lo que puede ser material artístico no solamente ya se considera que un objeto real puede ser parte de una obra de arte sin ningún tipo de prejuicio sino que también el propio texto puede formar parte de la obra de arte en este caso es una obra de Richard Prince y vemos una especie de una especie de chiste que es el que ocupa toda la obra dos amigos se encuentran en la puerta de un psiquiatra está viniendo saliendo pregunta uno y el otro contesta si lo supiera no estaría aquí y esto es la obra de arte en este caso se ha apropiado uno de algo de la vida real que es un chiste y también pero no lo traigo tanto por ese juego sino sobre todo por el el uso del texto en esta obra de Edward Ruscha leemos imperios perdidos tribus vivas y un último trabajo que utiliza el texto esta obra de Jenny Holzer estos perdón letreros iluminados con led protégeme de lo que quiero en los que el texto y solo el texto en ese camino conceptual también esa deriva conceptual que ha tenido el arte a partir de los 60 solo el texto forma parte de la obra de arte otro momento en este proceso de ampliación de lo que puede ser representado sería la apropiación de las imágenes de los medios de masa que podremos considerarla también como un estadio o como un aspecto del apartado anterior podemos apropiarnos de objetos reales y entre esos objetos reales podríamos considerar los carteles la publicidad las imágenes propias de los medios de masa lógicamente no es un objeto es una imagen pero es una imagen descontextualizada es una imagen sacada de un de un tipo de imaginería comercial popular y está extraída de ese contexto y pues en un contexto de una de la alta cultura de la cultura del arte en ese caso del arte moderno esa maniobra de descontextualización hace que el pop art sea conocido en un primer momento como neodadá porque dicha estrategia como como decimos estaría entroncada de un modo de algún modo con el readymade en vez de coger un objeto real insisto cogemos una imagen proveniente de la cultura popular las obras bien conocidas de Andy Warhol también las de las del pop de la de la costa oeste de Guarrucha y en general todas las imágenes que utilizan de un modo u otro como en este de collage de Bostel imágenes de la publicidad y en el caso de Barbara Kruger hay un error en el nombre es Barbara Kruger el los artistas que utilizan la retórica de las imágenes de los medios de masas de la imagen publicitaria y aquí traigo la obra de Barbara Kruger para ilustrar ese tipo de tendencia no nos compres con tus disculpas es el texto que podemos leer ahí en esta ampliación insisto con la idea del catálogo de lo representable no solamente se puede representar cualquier cosa voy a hacer un pequeño repaso no solamente se puede el artista apropiar de un objeto real no solamente se puede apropiar de una imagen proveniente de los medios de masa sino que la propia historia del arte puede ser un motivo para una obra ¿qué quiere decir esto? que el artista entre comillas para una persona que ajena al mundo del arte le podríamos decir es que el artista se puede copiar de otros artistas y no hay ningún problema en ello en esa ampliación en esa apropiación en ese convertir el acto artístico en un mero acto designativo el artista dice esto es una obra de arte no necesito hacer nada salvo que decirlo y lógicamente elegir ese objeto elegir en el sentido de ubicarlo en un contexto artístico en una galería en un museo aquí también incluiríamos la propia historia del arte en lo que se ha llamado lo que se ha conocido por apropiacionismo que tiene antecedentes en esta manipulación de Marcel Duchamp de la conocida obra de Leonardo y que tiene un amplio desarrollo a lo largo sobre todo de los años 80 como podemos ver en esta obra de Jeff Koons inspirada por esta escultura de Bernini o las famosas series de Sherry Levine siguiendo a determinados artistas quizá la más conocida no sea esta en la que hace una versión de la fuente de Duchamp sino las que sencillamente utiliza las fotos de Walker Evans lo que hace Sherry Levine es hacer una foto de la foto de Walker Evans cuestionando el concepto de autoría una de las de las líneas de trabajo del arte conceptual de los 60 y posteriormente del neoconceptual neoyorquino de los 80 es este cuestionamiento del concepto de autoría mediante la apropiación como vemos en estas obras que hemos traído aquí como ejemplo de obras de otros artistas a veces con muy poca manipulación por una parte en esta idea de la historia del arte como motivo tendríamos el apropiacionismo el uso de la obra de otro artista y luego esto a veces conlleva y fue insisto también característico de los 80 el hecho de la supresión de la unidad estilística es decir el artista elige distintas obras que le interesan a distintos artistas y las introduce en su obra con lo cual no hay unidad no hay una unidad estilística en este caso por ejemplo la obra de Divisale muy característica de esta época insisto de los 80 en la que introduce distintas imágenes extraídas de la historia del arte y las contrapone a imágenes de corte erótico pornográfico también con esta contraposición que es habitual entre imágenes de la alta cultura e imágenes de la cultura popular la obra de Comar y Melamith que no solamente introduce distintas o sea imágenes distintas de distintos estilos también imágenes que son citas es decir utilizando la estrategia que hemos comentado del apropiacionismo sino que además rompe con la unidad del cuadro y componiendo estos polípticos estas construcciones estos montajes con distintos con distintas obras por lo tanto no solamente se rompe la unidad estilística sino que además se rompe el concepto de obra cerrada y la obra pictórica en este caso pasa a convertirse en una especie de instalación esta especie de enormes polípticos en los que se justaponen distintas distintas imágenes de estilos insisto muy muy diversos parecido es del acercamiento de Yula de Sarmento a la imagen vemos polípticos en este caso regulares no tienen ese carácter de instalación que hemos visto en Comar y Melamid alusiones a distintos tipos de imágenes imágenes industriales grafismos cierta en este caso citas de otras imágenes por lo tanto apropiacionismo de imágenes y contraposiciones estilísticas por lo tanto en estos 80 la idea de el cuestionamiento de la autoría el uso libre de imágenes de otros artistas la ruptura de la unidad estilística a veces también la ruptura del propio marco en esos polípticos que veíamos en esta idea de instalación pictórica en Comar y Melamid caracteriza un poco estos años avancemos un paso más en este proceso de que cualquier cosa puede representarse añadiríamos que también se puede representar de cualquier modo y lo vamos a ver en los dos últimos aspectos por una parte la supresión de la lógica del oral empírico y por otra parte la disolución radical del concepto de decoro veamos la primera la suspensión de la lógica o la supresión también podría ser de la lógica del oral empírico tiene que ver con la popularización de las estrategias propias del surrealismo que además han de alguna manera han contagiado mucha de la imaginería contemporánea sobre todo estoy pensando en las estrategias de la publicidad actual que son deudoras de estas estrategias surrealistas ¿cuáles son? las hemos llamado el principio collage y la ruptura de la lógica espaciotemporal el principio collage es la idea del surrealismo de extraer imágenes de distintos contextos y unirlas en un contexto nuevo esta mezcla sorpresiva de imágenes diversas que en su contexto originario tendrían sentido pero juntas en un contexto nuevo nos provocan este desasosiego este extrañamiento a veces propia del surrealismo no figurativo por lo tanto el principio collage la idea de que puedo extraer imágenes de un contexto y juntarlas en un contexto nuevo unida a la supresión de lo real empírico nos lleva a este mundo del surrealismo en el que no solamente insisto puedo representar cualquier cosa sino la puedo representar de maneras diversas el surrealismo tiene sus orígenes que los propios surrealistas ya detectaron en lo que ellos llamaron el surrealismo antes del surrealismo lo podemos ver en esta contraposición de imágenes propias del bosco estas imágenes oníricas de este mundo de fantasía este mundo convulso del bosco podría entenderse que es un antecedente del surrealismo esta extracción veis de imágenes esta combinación de elementos para formar uno nuevo aquí hay que tener en cuenta que la propia teoría de la inventio clásica una de las posibilidades era la combinatio que no deja de ser la estrategia que utiliza el principio collage la combinación veis aquí una cabeza de liebre en un cuerpo esta combinación de elementos ya conocidos para inventar es decir la idea es que no podía inventarse nada nuevo porque solo Dios podría crear pero sí que se puede combinar elementos ya conocidos insisto que este combinatio clásica que vemos en el bosco es el mismo principio sobre el cual se basa el surrealismo la combinación de el principio collage la combinación de objetos extraídos de contextos distintos y que se ve ilustrada por la conocida definición de belleza que que hace suya el surrealismo proveniente del conde de Lothremont en sus cantos de mal dolor en la que afirma bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas definición aquí ilustrada por Man Ray y la que vemos como la el hecho de descontextualizar objetos y unirlos en una nueva en un nuevo contexto provoca una especie de cortocircuito del significado una especie de extrañamiento que buscaban los surrealistas vemos esta obra de Prickabia la contraposición también está oculto al maquinismo propio de principios del siglo que vemos en en Dada y también lo vemos en la vemos en Duchamp en el gran vidrio lo vemos también en el futurismo el fotomontaje estos collage esta novela en collage de Max Ernst es una ilustración de esa idea de la idea de cómo por una parte se rompe la lógica de lo real cotidiano se rompe la lógica empírica en este mundo de fantasía y se aplica la combinación de elementos distintos en este caso se puede hacer con una voluntad poética en el caso del fotomontaje de Erfield con una voluntad más propagandística en este caso de denuncia de el régimen nazista pero el principio es el mismo vemos aquí fotomontaje de Adá la idea de la de la aplicación del principio collage la ruptura también del espacio productivo de la unidad ilusoria vemos en este caso que ya no hay un espacio ilusorio sino que las obras se disponen libremente sobre la superficie plana del cuadro o del collage en este caso Magritte manteniendo la voluntad ilusionista la voluntad de que el cuadro sea coherente en cuanto a una representación de la realidad esa introducción de objetos diversos con estos cambios de escala produce este extrañamiento de la realidad la realidad en nuestra realidad cotidiana se nos presenta como extraña vemos aquí una escultura de Belmer las muñecas esta collage de distintos elementos que también nos produce este sentimiento que intenta provocar el surrealismo de extrañamiento de inquietud ante lo real por último hablaremos en relación a estos cambios que introduce el arte moderno respecto al cómo representar la segunda idea que decíamos que sería la disolución radical del concepto de decoro el decoro es un concepto que proviene de la teoría clásica de la pintura y que nos viene a decir que hay que guardar determinadas formas determinados modos a la hora de representar los temas Cristo no se puede representar desnudo hay que guardar las formas podríamos decir de alguna manera de hecho cuando se aplica fuera del contexto de la teoría del arte la palabra de coro pues bueno se refiere a que hay que guardar de alguna manera determinadas normas de buen gusto a la hora de representar determinados temas lo que trae consigo el arte moderno es que se produzca una disolución de ese concepto y que cualquier cosa pueda representar ser representada de cualquier modo incluso en contra de las normas del buen gusto si por ejemplo tenemos esta obra de Broncino esta alegoría de la lujuria en la que ya de alguna manera hay unas referencias eróticas bastante explícitas el arte moderno hará progresivamente más explícita ese enfoque en ese caso respecto al erotismo por lo tanto progresivamente se va a ampliar aquello que en un primer momento podría ser considerado de mal gusto va a ser admitido dentro del terreno de lo representable vuelvo a traer aquí la obra de Jeff Koons que casado con la actriz porno Chicholina realiza una serie de obras en las que sencillamente está recreando imágenes pornográficas por lo que son absolutamente explícitas en cuanto a la sexualidad aparece haciendo el amor de un modo explícito como en una imagen pornográfica en este caso con su mujer esto entenderíamos que estaba fuera que no sería decoroso que estaría fuera en el arte premoderno fuera de las de los límites de lo artístico y en esta ampliación del qué y el cómo el arte moderno pues incluye dentro de sus fronteras este tipo de imágenes indecorosas no solamente aquí incluiríamos las imágenes relativas a la representación erótica o pornográfica sino que también incluiríamos a otras imágenes que procuran que procuran pretenden provocar el rechazo porque son imágenes desagradables en el espectador como veríamos en esta obra de Deminghurst el cerdito fue al mercado este cerdito fue al mercado este cerdito se quedó en casa que es una disección de un cerdo introducida en un líquido de formol aquí también tendríamos antecedentes en esta idea de la ruptura del decoro en el propio origen del arte moderno que ilustramos con estas cabezas decapitadas de Jericó esa idea de que lo desagradable también no lo bello sino también lo feo lo desagradable lo repugnante también puede ser motivo de la representación y que en el arte moderno en esa búsqueda también de la provocación del epatelle bourgeois de molestar a los burgueses ha hecho en algunos artistas como Deminghurst como los hermanos Chapman han hecho de esta ruptura de lo decoroso el centro de su obra también aquí podríamos incluir esta obra de Tracy Emin mi cama que también aludiría a la idea que veíamos de la instalación realmente estos son objetos reales de una detritus personales botellas clínex basura que se ha ubicado en un contexto artístico y bueno en la medida en que está aludiendo a la higiene personal etcétera al mundo íntimo también podemos entender que se produce una ruptura de lo decoroso y con ello habríamos visto en un primer momento los aspectos formales ahora acabamos de ver los aspectos figurativos y en la siguiente lección vamos a entrar en los aspectos de significado codificado en lo que hemos llamado el nivel verbal asociado al símbolo visual pues hasta esa próxima lección que por cierto será la última de las de esta asignatura pintura y representación hasta entonces